¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Bachata, rap, merengue y salsa. El dembow es como más para la chelsea, el vehículo, la bulla y ya. Pero de que sentarme en la casa escuchar es eso. Bachata, Raulín o Anthony Santos. Anthony Santos. Aunque prefiero Luis Miguel de la Marga, en verdad. ¿Y te gusta el merengue típico? También, también, banda real. Tienes un gusto musical muy diverso. Tú nomás puedes decir a mí que tú no bailas. De todo, yo bailo de todo. ¿Y lo que más te gusta bailar? Bachata. A su ano tengo que bailar bachata obligado. ¿Te gusta comer? ¿Qué tú comes antes del juego? Yo, normalmente, me como algo ligero. Me como una empanadita, frutica y la lechuga, una kilo sandwich y eso. ¿Y después del juego, qué te gusta comer? Ah, lo que sea. Yo como lo que sea. Eso es lo que como el arroz. Hasta de noche. ¿Va bien así? Sí, alto, bacano, bien. ¿Y qué te gusta comer? ¿Tu comida favorita? Moro de guandule con coco y carne de reguiza. No, que chicharrón, chicharrón. Con su aguacate, porque no puede faltar. Me como mi chivito con chinchén, porque sale. ¿Tú eres mañoso, Franchi? Dice que yo no como mondonga, yo no como cocido, una cosa así. A mí lo que no me gusta es la berenjena, ni el arenque. Después de ahí yo me como todo. ¿Bacalao? Me encanta, con yuca. ¿Un día libre, qué te gusta hacer? A mí me gusta estar tranquilo en casa, pero me gusta compartir con mis hermanas y pasar tiempo, pasar tiempo con los amigos y eso. ¿Playa o montaña? Playa, definitivamente Playa. Soy asoano, te dije, soy asoano.